¿Qué rollo players? ¿Cómo están? Nosotros somos el equipo Twizz Directamente de Twizz Culiacán Estamos muy contentos Y muy agradecidos con todos ustedes Por tanto apoyo que nos ha dado A través de tantos años Toda la gente que anda Posteando los eventos, las canciones Muchas gracias Gracias a todos los privados En esta ocasión Es para todos ustedes Que nos mandan canciones Todos los días, nos mandan corridones Canciones románticas Pues esta llegó su oportunidad Porque en esta ocasión Vamos a hacer un concurso Lo nuevo de Twizz se llama El Compositor Twizz Y es para todos ustedes Espero que se inscriban a esta dirección DJBravo Arroba TwizzMusicGroup.com Envianos todas sus canciones Sus ideas, sus letras Todo Sus desengaños Sus engaños Si le quieren dedicar una canción Es una albaco que las dejó A la morra que está con ustedes A quien sea Esta es la oportunidad Para que toda la gente Reconozca sus composiciones Que todo el mundo sepa Quien escribió tal canción Ustedes Esa es la oportunidad Así que estén muy pendientes Porque va a haber muchas sorpresas Para toda la gente Que escribe hasta en el baño Todos El ganador se va a ganar Un contrato exclusivo Con TwizzMusicGroup Así que inscríbanse Y pues lo dejamos Para que sigan escribiendo Estén pendientes Porque puede que Alguna de todos estos artistas Cante alguna canción De ustedes Ahí nomás Ánimo Nosotros somos TwizzMusic ¡Au!